Toda señal de tránsito tiene que ser acatada y respetada por conductores y peatones. Eso está claro, eso dice la ley, eso significa. ¿Qué significan estas señales? El semáforo, la señal de pares, son señales reglamentarias, ¿no es cierto? Que tienen que ser pues acatadas, o sea, respetadas, lo que decía al principio. Nosotros, lógicamente, tenemos señalizadas todas las variedades de intersecciones aquí en Guayaquil, y más de 800 intersecciones, y vamos a señalizar a 200 intersecciones más nuevas. Es decir, pero, muy aparte... ¿Y es una causa de... Exacto, ¿cuáles son las causas del accidente? El irrespeto a las normas de tránsito. Primero, el no respetar los límites de velocidad. Usted verá, pues, que en las vías nosotros hemos puesto los límites de velocidad, hemos puesto los radares, los fotorradares, pero, sin embargo, siguen suscitándose este tipo de accidentes. El otro, la otra causa, lo que usted mencionaba, no respetar las señales de tránsito. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? El producto es ese, o sea, el irrespeto, la imprudencia, la falta de sentido de responsabilidad de ciertos conductores, es lo que están originando estos accidentes. Esa cultura existe aquí, esa costumbre. Cuando la señal de pare, lo que le dije ahorita, significa detención obligatoria de la marcha del vehículo. No es frenar un momento y después acelerar. Eso no es así. Y eso es lo que a veces muchos conductores hacen. Por eso son los accidentes. Gracias. Gracias. Gracias.